Ante la preocupación que sabemos que existe al pueblo colombiano y a la comunidad internacional sobre cuál es la capacitación que reciben nuestros militares y qué pasa con ellos después de que abandonan las filas de las fuerzas militares queremos ser muy enfáticos en dos aspectos muy importantes El primero, la capacitación que reciben nuestros militares se desarrolla en escuelas de formación y de capacitación en unos programas que están acreditados en su gran mayoría por el Ministerio de Educación Nacional teniendo en cuenta que nuestra vocación es una vocación honorable y ejecutada por colombianos y en esas capacitaciones que se dan son unos programas serios, unos programas estructurados cumpliendo con unos altos estándares de educación y también que tienen un componente de transversalización con derechos humanos, derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los conflictos armados entonces estamos hablando de unos programas serios y responsables con un claro objetivo, defender la constitución nacional cumplir con la misión institucional que nos determina en el artículo 217 de la constitución nacional ahí está muy clara y muy centrada esa preparación y esa misionalidad defender y proteger la constitución y la ley principios y valores institucionales, ética y moral para el quehacer militar en eso es lo que preparamos a nuestros soldados y todos los colombianos han sido testigos de cuál ha sido el beneficio de la protección que dan los soldados y los policías de Colombia qué pasa después de que los oficiales, suboficiales y soldados abandonan las finas de la institución nosotros es importante tener claridad que todos los años se retira un promedio de 10.621 hombres integrantes de las filas por diversas causales, por ejemplo, los oficiales al año o mejor entre el 2010 y el 2020 se han retirado 4.724 oficiales las causales en esencia son solitud propia, procesos propios de retiro de las fuerzas y otro tipo de causales de nuestros suboficiales en estos periodos se han retirado 19.298 hombres precisamente por esas causales solitud propia, procesos de retiro de la fuerza y soldados profesionales se han retirado entre el 2010 y el 2020 82.190 estamos hablando de que en este lapso de tiempo se han retirado 106.212 hombres de la institución y queremos hacer referencia a estas cifras porque es una cantidad importante de hombres y mujeres que retornan a la civilidad pero ellos no se van así simplemente porque hay una responsabilidad social e institucional del gobierno y de las fuerzas para ello oficiales y suboficiales salen con una capacitación salen la gran mayoría con títulos universitarios son tecnólogos y están listos también para reintegrarse a la vía laboral son personas que salen en un promedio, hay promedios de edades pero si ya nos vamos a los soldados profesionales nuestros soldados profesionales que cumplen el tiempo de servicio 20 años están inmersos en un programa que tenemos que se llama el programa de retiro asistido entre el 2013 y el 2018 han recibido este programa 13.800 de nuestros hombres en el 2019 3.724 en el 2020 3.735 en el 2021 2.721 2.719 un total de 23.978 hombres han recibido este retiro asistido este retiro asistido tiene un fuerte componente que es capacitar, capacitar al hombre para retornar a la vía civil hay un convenio que está con el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el SENA y preparamos a nuestros hombres en cursos como por ejemplo mecánica, se han preparado 567 hombres gestión documental, en cocina, mesa y bar, en maquinaria pesada, operarios de maquinaria pesada complementarios en sistemas, en construcción, en electricidad domiciliaria mantenimiento de refrigeración y climatización y además educación media para los que todavía no han logrado acceso a este tipo de educación este ejercicio se hace durante un año pero no solamente el Estado se ha quedado ahí también nuestros hombres reciben una serie de beneficios tanto oficiales como suboficiales pero nos vamos a centrar en nuestros soldados profesionales nosotros los militares en uso de buen retiro tenemos un sistema de salud robusto para el hombre retirado y para su familia hay apoyo psicosocial de conclusión de acuerdo a la ley de veteranos hay acompañamiento y orientación para construcción de proyectos de vida ruta de empleabilidad estos hombres no salen solos estos hombres les hacemos un gran proceso de inducción acceso a programas de vivienda subsidiada por el gobierno nacional para seguridad del núcleo familiar beneficios de cajas de compensación en educación y recreación y salen con una asignación de retiro esta asignación de retiro es una asignación por ley que ronda sobre el millón setecientos mil pesos pero con la capacitación que enunciamos anteriormente nuestros retirados tienen la posibilidad de tener nuevos ingresos insertarse a la vía laboral tener acceso a programas de empleabilidad en fin hay otra oportunidad y máxime a la edad promedio en que nos estamos jubilando hay una ruta de empleabilidad que es bien importante con unas redes de apoyo interinstitucionales esto está articulado desde el ministerio de defensa el servicio nacional de aprendizaje cajas de compensación e institutos de educación superior el gran objetivo es promover dinámicas de responsabilidad social orientadas a la inclusión laboral y fortalecimiento de competencias laborales aquí entre otros aspectos que se tratan hay asesoría laboral hay alianzas empresariales con oportunidades laborales hay orientación en detalles como por ejemplo construir hoja de vida difusión de ofertas laborales y nuestros comandantes en territorio tienen la gran tarea de ayudar a esta inserción laboral hay una gran articulación entre el sector público el sector privado con nuestros soldados oficiales y suboficiales que pasan al retiro que pasan al retiro